A más de 12 mil millones de pesos ascienden las inversiones de Brasken y Deza y de CITSA, empresas que eligieron el sur de la entidad para asentar la derrama que generarán, iniciando por la generación de más de 3 mil 500 empleos formales. Destacó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez este jueves. Tenemos dos inversiones muy fuertes, importantes dentro del corredor interoceánico que se han concretado ya. Es la de la empresa Brasken y Deza, que está finalizando los acuerdos con Pemex, ya en la parte de convenios y también la de CITSA, otra empresa que es un corporativo, que aquí en Veracruz tiene tres empresas, también en el mismo corredor interoceánico. Y al ver el impulso que se le está dando a esta zona del corredor, han decidido incrementar sus inversiones. Nosotros como gobierno darles las garantías a fin de que sea el beneficio para todos. En conferencia de prensa, el mandatario estatal dio a conocer que la administración a su cargo está dando las facilidades para que ambas empresas concretaran las inversiones que beneficiarán al sur de Veracruz. Finalmente, precisó que las dos empresas se instalarán en la franja del corredor interoceánico del Istmo. Berta López Aguayo, RTV. Más noticias. Más noticias.